Igual nos interesa que quede grabado de forma adecuada para poderlo difundir a todas las redes que podamos. Así que bueno, en breve comenzamos. Durante la presentación de Samuel se va a incorporar el profesor Ramiro, así que mejor comencemos para que no se nos haga muy tarde y poder estar de acuerdo con los tiempos. Nico, ¿me avisas cuando estés? Ya está pronto, Nico. ¿Estamos? Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta instancia de diálogo que tenemos en el día de hoy, que además lleva por título, por la serpiente emplumada que devore otras serpientes, notas sobre decolonialidad a partir de las filosofías de la diferencia. En esta oportunidad tenemos como incitador a este diálogo al doctor Samuel Bello, a quien ahora vamos a presentar. En esta presentación yo además me voy a tomar la licencia de leer un par de cositas, que en realidad están pensadas solo para que sirvan de marco a la actividad que nos convoca hoy, y un poco de qué se trata esta invitación. Y voy a comenzar leyendo un texto de una poeta llamada Soraya Ronquillo Peña, poeta peruana que reside hoy día en España. El texto lleva por título ¿Dónde habito? Habito en la zona del no ser, pues soy chola, indígena, mestiza, porque hablo quechua, porque creo en los apús, la pachamama, el dios inti, porque mis saberes no son europeos. Habito en la zona del no ser, cuando dicen que como interna sirvo para cuidar, cuando dicen que soy del tercer mundo, cuando dicen yo sé lo que necesitas, cuando dicen que me integre. Habito en la zona del no ser, cuando soy objeto de investigación, cuando soy una estadística más, cuando soy la otra sin papeles, cuando dicen que soy subalterna. Con estas palabras de Soraya insistimos en que hablar de decolonialidad es una invitación a dialogar sobre esos lugares en los que habitamos, esas zonas del no ser que también nos habitan, y que de alguna manera todas y todos transitamos en esos espacios del no ser, por alguna o por varias razones. En ese sentido, los diálogos a los que invitamos tienen que ver con este sistema mundo que convirtió las diferencias en desigualdades, y por eso ahora justamente queremos hablar de las diferencias, desde las diferencias, a propósito de las diferencias. Muchos de estos diálogos atraviesan las discusiones en torno al propio uso de la palabra de colonialidad, donde el prefijo cuenta o no con una S según las diversas posturas. Otros tantos diálogos también distinguen ya entre la postcolonialidad y la de o descolonialidad. Muchos argumentos aluden a la noción de linealidad cronológica o epistémica, otros aluden al gentilicio que subyace detrás de cada término. Otros de estos diálogos discurren por las distinciones entre la colonización, el colonialismo y la colonialidad. Y ya comenzamos también a hablar de neocolonización y los movimientos inversos, es decir, la desneocolonización. Pero lo que realmente está detrás de cada diálogo sobre la decolonialidad es la posibilidad de pensar en cómo esta zona del no ser en la que habitamos, la mayoría, se convierte en escenarios de posibilidad para resistir, reexistir, y en definitiva, rehumanizar el mundo, como dice Katherine Welch. Para ese diálogo hoy entonces tenemos algunas voces invitadas que no niegan, además que podamos dialogar entre los presentes sobre este tipo de temas. En este caso, quien incita a este diálogo es el doctor Samuel Bello, licenciado en matemática, doctor en educación, profesor del posgrado en educación y en enseñanza de las matemáticas de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, coordinador del grupo de pesquisa práctique, educación y currículo en ciencias y matemáticas, investiga prácticas pedagógicas y curriculares en matemáticas a partir de las filosofías de la diferencia. Las otras personas invitadas a dialogar hoy entonces son la doctora Andrea Díaz, profesora catedrática de grado 5 del Departamento de Historia, Filosofía y la Educación de este servicio, doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un postdoctorado en filosofía iberoamericana, otro en filosofía de la educación y otro en pensamiento del último Foucault, en Universidad Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid y París 8 de Francia respectivamente. Docente de grado y posgrado también en esta universidad y en otras universidades de América Latina y de Europa, directora de tesis de maestría también en distintos niveles, profesora invitada fundamentalmente en México, Salvador, Venezuela, Argentina y Brasil, España y Francia. Por supuesto, conferencista de distintas actividades en varias universidades y autora y editora de numerosos libros en diversos temas vinculados a la filosofía y a la educación. También tenemos a la doctora María Noel Míguez, profesora titular del Departamento de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UDELAR, licenciada en Trabajo Social, magíster en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, postdoctora en Prácticas y Representaciones Sociales por la Universidad París 7 de Nisbiderot, postdoctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y especializada en Epistemologías del Sur por CLACSO. Actualmente es co-coordinadora del Grupo de Estudios sobre Discapacidad en la Facultad de Ciencias Sociales en la UDELAR. Y el profesor Ramiro, que todavía no se ha incorporado al día de hoy, quien dirige la Cátedra de Estudios sobre la Deuda Pública, es doctora en Derechos Sociales, Derechos y Ciencias Sociales por la UDELAR, es profesor en la Facultad de Derecho, responsable del curso de Educación Permanente, Deuda Pública, Tratados Internacionales y Derechos Humanos, hace la construcción de un nuevo paradigma jurídico. Es especialista en estudios y actividades sobre el tema de la deuda pública, externa e interna de los países desde 1987 y especialista en tratados internacionales y derechos humanos desde 1990. Las personas invitadas a este diálogo transitan la discusión acerca de la decolonialidad desde distintos lugares de indagación. En el caso de María Noel, especialmente con todos los años que tiene estudiando temas vinculados a la discapacidad y a la medicalización, y en el caso de Ramiro, todo lo que tiene que ver con lo que hoy día se conoce como el neocolonialismo jurídico. Y entonces, un poco, algunas de estas voces se van a poner en diálogo con otros estudios que venimos trabajando acerca de la decolonialidad en educación, con una mirada especialmente anclada en la filosofía de la educación, pero que igual discurre por otros tipos de disciplinas. Dicho esto, no les quito más tiempo. Va a comenzar entonces Samuel un poco su disertación. Gracias. Gracias, Romina. Gracias, Romina. Bueno, buenas tardes a todos. El placer de estar aquí con ustedes. Quiero también saludar a mis colegas presentes aquí, que me acompañan en esta actividad. Yo voy a leer algunas notas. Yo elaboré un texto relativamente medio, así no es muy corto. Voy a tratar de resumir algunas partes. Tal vez, de repente, yo me salte, porque ya Romina hizo hincapié a esa cuestión terminológica, que no voy a entrar a repetirla nuevamente. Bueno, se trata de un escrito sencillo y sin pretensiones. Tal vez, solo un conjunto textual que intenta, en forma de apuntes, fragmentos, avanzar en el tema de la decolonialidad, actualizada y solicitada en sus más variados matices y recortes. A veces, intentando responder a las profundas crisis humanitarias que nos asolan, como consecuencia de autoritarismos políticos, racismos, sexismos, terrorismos, basados en formas de ser y actuar de unos sobre otros, es decir, una lucha violenta por las formas que tenemos de actuar y ocupar los espacios. En este sentido, y porque todo esto se refiere a impacto en sujetos y formas de vida, entendemos que desde las filosofías de la diferencia tendríamos algo a decir. Más aún, si como formadores de profesores y preocupados por la educación, vemos que aquellos ismos se proyectan indefinidamente y según las cambiantes circunstancias políticas y sociales, más allá de grupos considerados minoritarios. ¿Qué se puede decir acerca de la decolonialidad y lo decolonial y del propio colonialismo o colonialidad a partir de las filosofías de la diferencia desde sus múltiples apropiaciones y procedimientos? ¿Qué podemos entender de los grandes proyectos civilizatorios que se instalan aquí y allá, que sin duda reverberan en las microrelaciones e impactan en las individualidades? ¿Cómo podemos participar en esta discusión a partir de Nietzsche y de algunos otros pensadores como Foucault, Deleuze, Derrida, Oswald Yandrade y muchos otros en la senda de los movimientos post-colonial, post-metafísico, post-moderno, post-estructural? La metáfora de la serpiente en el título de este ensayo se refiere mucho más al método de trabajo que a la solución o respuesta a las preguntas planteadas. En diversas sociedades y culturas, la serpiente se ha asociado de un u otro modo a la sabiduría, al poder e incluso a la cura. Desde el ojo llameante de Ra, el dios solar que todo lo ve en el antiguo Egipto, hasta la antigua Grecia en el mito fundacional de Atenas, ella siempre formó parte de la simbología maya e inca y siempre estuvo vinculada al intelecto. Lo mismo ocurre en el arte heráldico de la Europa de los siglos XII y XIII, la que influida por la religiosidad medieval, además de sabiduría y astucia, imbuye a la serpiente vida y muerte, bien y mal. Pero entre todas ellas elegimos la serpiente emplumada azteca, que en principio por su estética única, una mezcla de ave y serpente, una combinación de cielo y tierra, una naturaleza ambigua que protege y destruye, una figura mítica que indica que el caos, la naturaleza, debe ser superado, haciendo surgir un aspecto constructivo y ordenado. La devoración sigue los pasos del movimiento antropofágico de Oswald de Andrade. La inspiración nichiana es una afirmación vital, un perspectivismo visceral. Ser antropófago o devorar otras serpientes es más que volver a las raíces del hombre pre-colón-vino, aquí yo hago un juego de palabras con el verbo venir, para devorar y asimilar la cultura de terceros, sino inaugurar la novedad, haciendo que todo lo de afuera sea incorporado, modificado, no necesariamente por nuestro entendimiento, sino tal vez por nuestros sentidos. En este sentido, se trata también de pensar el devorar como una actividad de vida y como tal sujeta a la inmanencia de los acontecimientos, y que al estar sujeta a una relación de fuerzas, transcrea y a partir de todo lo existente produce novedad. Además de la metáfora orgánica, la antropofagia de Oswald de Andrade puede ser vista en un sentido terapéutico, revisar lo que esté en uso, en funcionamiento, en los mecanismos sociales y políticos, en las prácticas intelectuales, en las manifestaciones artísticas y literarias, desconstruyendo así sus fundamentos. Primero aforismo, por la guerra de las palabras y las batallas de los significados. Los estudios postcoloniales que se afianzaron en la década de los ochentas, estudiaron instituciones, prácticas, sujetos, a partir de la filosofía, la historia y la sociología, cuestionaron contextos y desigualdades y diferencias como componentes en las experiencias socioculturales. La interculturalidad emerge como disposición para el ejercicio ético-político y el encuentro entre diferentes saberes y epistemologías, especialmente cuando se presentan múltiples espacios con posibilidades de producción de conocimiento. A partir del estudio de las relaciones de poder, desde macroconstrucciones un tanto imaginarias, se han establecido categorías binarias y reactivas, tales como Occidente-Oriente, Norte-Sur. En este entendimiento podemos situar, por ejemplo, la producción del concepto de anticolonial propuesto por Boaventura Santos. Este pensamiento, si se toma como una dialéctica del hombre o de la sociedad, hace de la negación anti su principio de existencia, trayendo consigo la resistencia como oposición o contradicción. Nietzsche nos advierte que esa oposición establece una representación del poder como objeto de recognición, un reconocimiento a partir de la superioridad de uno sobre otro, un yo que se constituye a partir de un no yo. La diferencia con base referencial y posicionada desde fuera en este caso, no es afirmativa, solo reactiva. Entre tanto, si no fuera así, ¿cuáles pueden ser los elementos para que seamos menos reactivos y más creativos, transgresores, afirmativos de nuestras propias formas de existencia? A Romina ya refirió alguna cosa respecto de colonialidad, y yo voy a enfatizar un único aspecto. Últimamente, yo tengo me aproximado de los estudios realizados por los investigadores de coloniais de África del Sur, ellos traen una reseña que me parece interesante sobre lo que se referiría a la colonización. Y en un trabajo específicamente sobre la medicina como artefacto colonial, Tiruzka Naidoo, un investigador de África del Sur, señala, por ejemplo, la colonización se refiere al proceso histórico de suprimir los cuerpos y las mentes, en el caso de los pueblos colonizados, apropiarse de la tierra, el trabajo y los recursos, imponer las lenguas, los conocimientos y los sistemas educativos de los colonizadores. Colonialismo será entonces la relación política y económica cuya consecuencia insana deriva en el imperialismo. Y colonialidad son los patrones de poder de larga duración que surgen del colonialismo y definen la cultura, el trabajo, las relaciones de producción, y van más allá de las existencias de las administraciones coloniales. De colonialidad, en este caso, implica desvincularse, en el caso para ese autor, de la estructura global del conocimiento para reconstruir formas de pensar, lenguajes, maneras de vivir y de estar en el mundo. En verdad, ese autor utiliza, no, más en el sentido de descolonializar, por eso que la descolonialidad para él implica esa desvinculación, que yo estoy destacando porque me interesa exactamente problematizar ese des. En otro momento, en otros estudios, encontramos la decolonialidad o la decolonización vista como verbo y como objeto de estudio, como orientación metodológica. Se trata así de decolonizar, lo cual implica una ética política normativa y una práctica de resistencia y de deshacer intencionalmente prácticas, supuestos e instituciones injustas, así como una acción positiva persistente para crear y construir espacios, redes y formas de conocimiento, produciéndolos de modo alternativo. Frente a esos significados y caracterizaciones, resulta necesario, de alguna manera, recurrir tal vez a una u otra herramienta analítica. En este caso, voy a preferir utilizar el concepto de dispositivo elaborado por Michel Foucault. En sus estudios sobre la sexualidad, cuál era la función del dispositivo exactamente la considera de ese modo para decir que exactamente el dispositivo de la sexualidad funcionaba como una manera de producir un ser ciudadano de la Grecia Antigua. A modo de ilustración diría, si sexualidad se refiere al dispositivo a través del cual el sexo funciona como una forma de construir sujetos, puedo pensar entonces en la maternidad como un dispositivo que va a decir de los modos de ser madre o puedo pensar la infancialidad como los modos de ser niño. Yo también ya trabajé o ya expuse aquí en otro momento el dispositivo de la numeramentalidad como aquel dispositivo que regula individualidades y produce sujetos a partir de números, índices y medidas. Deulés, al abordar la producción Foucaultiana de ese concepto, refiere el dispositivo como ese conjunto multilineal en que objetos visibles, los enunciados se formulan y se entrelazan con fuerzas en acción, sujetos en una dada posición, todos como vectores o tensores. Si hay una historicidad de los dispositivos, también exactamente implica analizarlos. ¿En qué? Implica analizar sus regímenes de enunciación, en ese caso significados, saberes, lenguajes. También implica entender las líneas de fuerza, reglas, estrategias, relaciones de poder que ahí aparecen. En ese momento entonces prácticas y formas de ser sujeto, de ser yo y comportamientos se establecen. Pero es en ese mismo dispositivo que hay lo que Deulés llama de una línea de subjetivación, que es una producción inmanente de subjetividad y que hay en todo dispositivo. Es hacerse en la medida en que el dispositivo lo permite y lo hace posible. Esa línea de subjetivación es una línea que escapa a las líneas anteriores, al de poder y a la denunciación. Y el yo no es ni saber ni poder, es un proceso de individuación que concierne a grupos o personas y que escapa a las fuerzas establecidas, tanto cuanto al saber constituido. Dicho esto, voy a retomar lo que de alguna manera podrías entender entonces como colonialidad, como dispositivo. Entonces tenemos, la colonización como acción de colonizar, concierne a cuerpos que han ocupado, ocupan o ocuparán un espacio. La colonización, la colonia, lo colonial, siempre se ha dirigido a la producción de sujetos. Así, la colonialidad, con el sufijo idad, es un dispositivo, un proyecto histórico creado en el que se proponen modos de ser y actuar de esos cuerpos, es decir, modos de existencia. Como proyecto, es preciso establecer estructuras lingüísticas, formas culturales y maneras de organizar la vida y el mundo. Si consideramos la decolonialidad como esa red multilinear estriada, lo decolonial puede situarse en un espacio intermedio a un vacío, desocupado en la red, una línea de fuga, un punto de descontinuidad. Lo decolonial solo encuentra su sentido en la torsión de la fuerza de la colonización, la decolonialidad, el descolonizado, en este caso el sujeto descolonizado o el grupo descolonizado, aparece también en la inmanencia de este mundo colonizado. La decolonialidad, substantivo, como teoría, como un dispositivo, o incluso como adjetivo cuando hablo en pensamiento decolonial, acaba convirtiéndose en un campo de designación, de significación, un campo de conocimiento y de enunciación. Es decir, será siempre un espacio enunciativo, no desprovisto de contradicciones y conflictos, en el que lo descolonizado es su manifestación. Incluso como verbo, al hacerse práctica, tiene un carácter normativo, entrelazando significados y actividades cuyos sentidos se orientan hacia determinados fines. Aún permanece en el espectro de líneas de enunciación a través de juegos de poder-lenguaje. La cuestión 5, ¿no? La cuestión decolonial comienza, sí, por la lucha en los dominios del lenguaje. Por supuesto, los estudios decoloniales, para no decir los estudios sobre y de el poder colonial, han aportado un conjunto de elementos o postulados que replantean la cuestión del poder en la modernidad, sobre todo cuando sitúan sus orígenes en la conquista de América y el control europeo del Atlántico entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y no al contrario. No es, en un caso, no es la modernidad que desencadena el proceso colonial, más exactamente el proceso de conquista y la forma de ocupación que de alguna manera impone ese proyecto. La modernidad como fenómeno planetario ha sido constituida por relaciones de poder asimétricas, incluso en Europa, y esta asimetría concierne a su dimensión constitutiva, y por lo tanto, hay una necesaria subalternización de las prácticas y subjetividades de los pueblos dominados. De ello se deduce que cualquier movimiento decolonial que pretenda corregir los desequilibrios creados por el colonialismo es una utopía. Por lo tanto, entendemos que lo decolonial no puede ser visto como algo que debe poner fin a lo colonial, tanto de actitud, cuanto de pensamiento y de epistemología, sino como algo que se deriva de la propia colonialidad como afirmación de otras formas de subjetividad y de diferentes maneras de existir. Aforismo 2. Por más chicha, pachamán. Aquí yo voy a hacer mención, un poco voy a trabajar lo que es el pensamiento de Oswald de Andrade, porque lo que me interesa ahora comenzar a colocar exactamente la lucha por los dominios del lenguaje. Desde su lanzamiento en 1928 se decía que la revista de Antropofagia no tiene orientación ni pensamiento, solo tiene estómago. No tener una orientación nos lleva entonces hacia una experimentación. En este sentido, no tomaremos la antropofagia como una filosofía en el sentido de una doctrina, sino que consideraremos la escritura de Oswald de Andrade como un todo procesual, una actividad. Uno de los textos de Oswald de Andrade, quizás el más estudiado, es el conjunto de 51 aforismos intitulado Manifiesto Antropófago publicado en el año 1, número 1 de la revista Antropofagia, en mayo de 1928. Él inicia con el primer aforismo que dice «Só Antropofagia nos uno», socialmente, económicamente, filosóficamente. Empezando por el título, este es intencionalmente polisémico. El manifiesto, como adjetivo, presenta al indio antropófago, que adota su particular visión de hombre libre como algo palpable, evidente, flagrante y negable. El manifiesto, ahora como sustantivo, como proposición de direcciones, tiene un carácter antropófago, una crítica salvaje en forma de devoración de las imposturas de los llamados civilizados. Como conjunto de aforismos, lo que se escribe son expresiones deliberadamente abiertas y fragmentarias, algunas en tono de máxima y protesta. Sin embargo, todos admiten desarrollos. El material de trabajo, como puede verse, es eminentemente lingüístico. El manifiesto antropófago encarna un proyecto estético directamente relacionado con los cambios en el lenguaje. Como texto, induce a la performance. Por lo tanto, la antropofagia también elucida una condición de existencia. Si queremos entonces vincularla a un pensamiento, la antropofagia se convierte en un proyecto filosófico, una herramienta de pensamiento. To be or not to be, that is the question. Es un aforismo 3 de ese manifiesto. Manifiesto antropófago es el resultado de devorar pensadores como Montaigne, Freud, Marx y Nietzsche. Revestidos de un profundo escepticismo frente a la civilización occidental, retrata al indio brasileño en una condición primitiva, abriendo la visión de Occidente sobre las formas de vida existentes, e intentando eliminar las capas superpuestas por la antropología estructural, el psicanálisis, la moral y la gramática. Este primitivismo es estratégico, funcionaría como punto de partida para pensar otra filosofía, raspando las diferentes capas superpuestas durante más de 500 años de dominación. Mas nunca admitimos un nacimiento de la lógica entre nosotros. Aforismo 14. El manifiesto de Oswald de Andrade encarna la imagen de un palimpsesto salvaje y articula antropología, antropología, psicología, historia, filosofía, economía y política, con una multiplicidad de temas y personajes. Un palimpsesto como relación de compresencia entre dos o más textos. Un pergamino en el que raspamos la primera capa para escribir otra. Salvaje no es un primitivo por oposición al pensamiento occidental, sino el pensamiento en estado salvaje, es decir, el pensamiento humano en su libre ejercicio, un ejercicio poco domesticado. El manifiesto antropófago se muestra no sujeto a reglas y normas rígidas, aunque muy bien conocidas por el autor. Es un híbrido de ensayo polémico, manifiesto filosófico, parodia literaria, recén histórica, panfleto provocador, estudio antropológico, guión fragmentado y otras cosas más. Que cuestiona, ¿qué cosa? La centralidad del pensamiento cartesiano europeo en relación con el lenguaje mito-poético de los llamados primitivos. Contra memoria, fonte de costume a experiencia pessoal renovada. Dicho esto, la antropofagia no consiste solo en devorar técnicas e informaciones del exterior, sino sobre todo en reposicionar concepciones ameríndias, ancestrales y modernas, nacionales, etc. Por ejemplo, baseándose en textos como los de Hans Staden, sus viajes y cativerio entre los selvajes del Brasil y viajes al Brasil, retoma la lengua tupí y la utiliza para exorcizar concepciones y versiones de tradiciones borradas y enterradas por el colonizador. Recrea expresiones, reposiciona significados e incita atenciones. Tínhamos la justicia y la codificación de la vinganza, la ciencia y la codificación de la magia, la antropofagia, la transformación de tabú en tótem. Por supuesto, la propuesta no es volver a la aldea, sino, en la amálgama del encuentro, revitalizar la posibilidad de otros modos de existencia. Oswald de Andrade, por ejemplo, en ese trabajo, él utiliza la expresión primitivo tecnizado, inspirado en el bárbaro tecnizado usado por Hermann Kerserling en su deuxième meditación, la perro originel del libro Meditación sur l'américa. Podría decirse que para Oswald de Andrade, devorar es un procedimiento decolonial. Se trata de no aceptar la propuesta, perdón, disculpe, de no aceptar la lógica propuesta por el europeo deglutiendo, desconstruyendo, si queremos acercarnos a Derrida, los fundamentos del colonialismo que se remontan a tiempos pretéritos. Aforismo 3 que es mío. Frente a los multiculturalismos occidentales, los multinaturalismos amerindios. Sioso de Andrade propone utilizar la lógica y las referencias del colonizado como respuesta a las afirmaciones del colonizador, Vivero de Castro, antropólogo brasileño, en su texto Perspectivismo y Multinaturalismo en América Indígena, incluido en el libro La inconstancia de la alma selvaje y otros ensayos de antropología, cuestiona los fundamentos del estructuralismo antropológico y la relación y la relación entre naturaleza y cultura que éste establece. Se centra en el uso y posicionamiento del discurso del llamado nativo como sujeto dentro del proceso empírico en la investigación antropológica. También alineado con el perspectivismo Nietzscheano se pregunta ¿qué es propio de un sujeto y cómo se constituye su mundo? La reflexión de su cuestionamiento es pensar que así como nadie nace antropólogo, nadie nace nativo. Asumiendo el multiculturalismo como una perspectiva en que la naturaleza asume un carácter fijo y universal mientras que la cultura descansa como una variable particular, entendiendo que esta distinción no encaja la dimensión cosmológica no universal de los indígenas sugiere el término multinaturalismo precisamente para enseñar los rasgos ameríndios contrastantes. El multinaturalismo postula la cultura o el sujeto como forma universal y la naturaleza o el objeto como forma particular. Supone una unidad de espíritu y una diversidad de cuerpos. Aquí también hay otra comprensión de cuerpo ya que no solo se le entiende en términos de concepciones anatómicas sino también en términos del conjunto de modos y maneras de ser que se forman que se conforman que conforman perdón un hábitus. Si para los occidentales hay una continuidad física, evolución y una discontinuidad espiritual entre los humanos y los animales para los ameríndios en general hay una continuidad metafísica y una discontinuidad corporal entre los seres del cosmos. El cuerpo es el lugar donde se produce la alteridad. De este modo el espíritu integra y el cuerpo diferencia. En otras palabras, para los ameríndios el punto de referencia común a todos los seres no es el hombre como especie sino la humanidad como condición. Este cosmocentrismo ameríndio colocaría entonces segundo viveros de Castro la centralidad del humano en otro patamar añade viveros. Ya no tenemos que demostrar que somos humanos sino que de hecho nos encontramos en una situación que nos caracteriza como poco humanos porque oponemos constantemente las esferas de la naturaleza y la cultura. Tengo más cinco minutos. Antonio Bispo dos Santos autor Quilombola son habitantes de regiones de los vestigios de Quilombos que eran comunidades formadas por esclavos fugitivos. En su obra A Terra da a Terra quer utiliza la expresión cosmofobia como forma de describir la forma de ser y de pensar de lo que él denomina de eurocristiano. Para él los grupos monoteístas tienen miedo del propio Dios de la naturaleza del cosmos. Tienen tanto miedo que les resulta difícil relacionarse con los ríos la tierra y el viento. Las ciudades son el lugar de las civilizaciones mientras que los Quilombos por ejemplo son lugares de relación. Tenemos que animalizar la humanidad y deshumanizar la animalidad. En este proceso Bispo de Santos utiliza el lenguaje su forma de hablar y de entender también como herramienta de confronto. Establece lo que llama la guerra de las nominaciones es decir el juego de contrarrestar las palabras coloniales como forma de debilitarlas y así sustituye algunos términos desarrollo sostenible coincidencia conocimiento sintético intercambio política sueño en fin. Sin ser ingenuos diríamos que lo que subyace en el movimiento de Bispo de Castro así como de Oswald de Andrade y Viveros de Castro no es sólo una cuestión de poner de relieve los efectos de los procesos de imposición colonial sino de cómo estos se construyeron es mucho más un ataque uno a las bases del colonialismo y de la modernidad que a sus capitales dos el lenguaje del colonizador como constitutivo de la realidad colonial de sus conocimientos y sus significados tres la relación de fuerzas y sus resultados estructurales que definen lo que algo es y lo que no es la relación entre las palabras y las cosas se trata de la lucha en el lenguaje por la desestabilización de sus significados por un fisurar de las palabras como estrategia de desmolarización de los entendimientos que estiren las redes del dispositivo colonial haciendo aparecer sus espacios de subjetivación moviendo otras percepciones y posibilitando y posibilitando otras formas de ver el mundo la vida y de construir la historia aforismo 4 ni ciencia ni arte ni filosofía de aquí o de allá de nosotros y de otros solo masticar en el perspectivismo de Nietzsche tenemos una de nuestras serpientes a devorar y aquí yo escribo a guión devorar pensado a partir de la expresión de Rydiana de a traduir que en el texto Astorges de Babel es significado como en traducción ¿no? a devorar sería en este caso algo como en devoración diferente de lo que el prefijo a ¿no? sin significa en la construcción de la lengua como en los términos átomo alumno o a historia en este caso son serpientes en devoración la serpiente emplumada que se convierte en la inmanencia de la actividad la subjetividad filosofante en la acción de devorar que se percibe en sus modos de ser actual pensar escribir decir significado en ese sentido podemos ver incluso dentro del pensamiento eurocéntrico existen formas de resistencia a una racionalidad homogenizadora filosofías que se han erigido como discursos contrahegemónicos alejándose de estructuras coercitivas y fundacionales pero sobre todo rompiendo esas estructuras regidas por sujetos de conocimiento que se presenten neutrales pero que reproducen sus propias particularidades en ese sentido se vuelve relevante reconocer la actividad del pensador Jacques Derrida en su propuesta experiencia desconstruccionista más que una teoría o una mera operación la desconstrucción se propone iniciar un movimiento contra un estructuralismo logocentrista que se asume como incuestionable segundo Nietzsche en su perspectivismo afirmativo la tarea desconstruccionista es una resistencia transgresora a todas las instituciones erigidas por ese logos europeo que quiere ser ahistórico y sin lugar pretendiendo trascender el tiempo y el espacio descolamos así el lenguaje de su realidad dual en la que el significado está ligado un signo y reposicionamos como una red infinita de significantes en la que el movimiento de uno remite a muchos otros sin un cierre epistémico y totalizador la luz de la razón parece hacernos ver pero en realidad deja muchos campos oscuros que hay que visitar para evitar una realidad predefinida y muerta es en la desconstrucción donde encontramos aperturas apasionantes nuevas posibilidades y grietas la desconstrucción actúa como un virus que se reproduce a sí mismo a través del propio movimiento de infección inseminando y diseminando significantes que desafían la metafísica de la presencia a través de los silencios y las ausencias del signo que está más empeñado de lo que la racionalidad occidental nos permite sentir lo trascendental en este caso pierde vigencia para que veamos lo que pueden aportar las márgenes las huellas las apariencias y las diferencias o mejor los diferentes aquí utilizo el término diferente como una variación del verbo diferir así como presidente puede significar aquel que preside del verbo presidir o interesante aquello que interesa del verbo interesar en este sentido diferente puede ser entendido como aquel aquello que difiere usamos este recurso para hablar de la diferencia sin referencia a una identidad los diferentes son aquellos que discrepan o sea aquellos que se afirman de alguna manera en su singularidad como Jacques Derrida utiliza un artificio en la lengua francesa para cambiar diferencias por diferencias del verbo diferir que en francés tiene la misma pronunciación prescrita diferente en castellano me permitió utilizar ese recurso las posiciones jerárquicas se anulan los binarismos se deshacen y las hegemonías pierden su carácter dominante en este sentido que el pensamiento derridiano se vuelve útil para pensar la situación de una colonialidad que queremos enfrentar a través de acciones de deriva de colonizantes que enfrentan los padrones históricamente impuestos que se reproducen en las estructuras de poder a través del discurso constituido el pensador peruano Aníbal Quijano ya anunció el problema de la producción de conocimiento debido a las relaciones entre el cuerpo y el no cuerpo en la experiencia humana especialmente de forma eurocéntrica una tradición cristiana que ha alimentado esta diferenciación y ha permitido que todas las epistémias no europeas sean juzgadas como arcaísmos y pseudociencias la experiencia de deriva serviría de camino que se une a la obra de Quijano en la denuncia de la colonialidad del conocimiento señalando las aporías y de estas distinciones y dicotomías la desconstrucción muestra como el desplazamiento de la estructura es fuente de creatividad humana lo diferente que hace el saber tradicional de los pueblos que se resisten al pensamiento europeo se trata de la iterabilidad del lenguaje que funciona en otros contextos promoviendo situaciones concretas de la vida la cosmología indígena que se relaciona con la geografía del territorio las narrativas riberiñas que se educan sobre el comportamiento animal y las como visiones quilombolas que orientan el buen vivir y que fueron y son víctimas de epistemicidio se muestran como formas vivas y productivas volvemos aquí a la idea de transmodernidad del argentino Enrique Duce superando las líneas señaladas por el posmodernismo se trata de observar valorar y experimentar las vidas periféricas devaluadas por la racionalidad europea no se trata de cambiar una estructura binaria por otra sino de encontrar la vitalidad del propio conocimiento en fricción con las imposiciones de la colonialidad del saber y sobre todo del ser de este modo también conectamos con la antropofagia de Oswald de Andrade porque no se trata de buscar y mantener un origen sino de combinar y recrear la vida resistiendo las fuerzas controladoras de la racionalidad creada en Occidente más que la interculturalidad la desconstrucción pensada con propósitos decoloniales se basa en el movimiento hacia una rica equivocidad que reconoce la alteridad de los saberes que existen precisamente porque resisten insisten en mostrarse y afirmarse y el último aforismo que queda para pensar con Nietzsche y sus secuaces una genealogía desconstruccionista por serpientes dentadas que devoren la moral el conocimiento los verbos las palabras y los demás hijos de la razón gracias bien bueno vamos entonces a que sea como esta fase de diálogo le damos la bienvenida a Ramiro no sé si te quieres sentar de este lado pero miro que tenemos si sentate a ver si ya te doy bien porque además si te sientas al frente para que te haga la cámara Andrea querés comenzar bueno para mí es un gusto estar en esta mesa con con este texto también este bien interesante que trata de hacer dialogar las filosofías de la diferencia con el tema de la decolonialidad bueno primero lo que yo tengo que decir es que los pensadores como Max bueno a Freud perdón Nietzsche Deleuze que son los que mencionaste y Oswald de Andrade vamos a sacar a Oswald de Andrade vamos a poner solo Freud Nietzsche no Freud no Nietzsche Deleuze Foucault de Rida no sé por qué hice este es porque yo referí que Oswald había leído Freud y Marx es un oso de Andrade que leo que leyó Nietzsche y Deleuze bueno igual esos que también mencioné no son descoloniales este y es interesante y es interesante porque son grandes pensadores que critican la modernidad que tienen propuestas como bien las mencionan en el grupo de investigación son filosofías de la diferencia que van a hacer aparecer la diferencia que van a hacer una crítica a los hijos de Nietzsche ¿no? de la modernidad la razón bueno la historia este el progreso en fin este y van a ser que van a ver que detrás de la voluntad de razón que tanto determina Occidente está la voluntad de poder ¿no? entonces estos pensadores no pensaron en la cuestión colonial esa es la verdad ni siquiera Foucault ¿no? este se puede incluso los pensadores decoloniales lo lo mencionan como un pensador colonial lo mismo Marx por eso es que me acordaba lo mismo Freud este que son también pensadores hipercríticos pensadores de las sospechas era por eso que los puse en el mismo lugar este ahora no quiere decir que como lo que está haciendo Samuel este muchos aspectos de esta filosofía filosofías pueden dar elementos que nos ayuden a pensar el pensamiento decolonial o sea de construir justamente la posición de que hay una cultura que es la válida legítima este a partir de un proceso que se da a partir de un proceso de colonización y hay culturas subalternas que solo tienen una lengua menor que balbucea la lengua mayor como dice Chuga en un texto muy interesante este y bueno por ejemplo si uno piensa en Foucault que no lo mencionaste tú pero mencionaste después me voy a referir al tema del dispositivo él cuando hizo su conferencia cuando entró en el colegio de Francia habló del orden del discurso quedó como un librito ahí que se su discurso este se publicó un libro posteriormente entonces él dice bueno hay discursos que entran por la puerta delantera y otros por la puerta trasera y otros no entran más elementos que ese discurso para pensar en la colonialidad y en la educación colonial tal como la la tenemos hoy día es exactamente así hay discursos hay prácticas hay formas de ser en el mundo que no están presentes en la educación tal como nosotros la enseñamos que sabemos que es sobre todo masculina como siempre yo digo es occidental céntrica no entran las otras culturas las otras culturas que incluso nos conforman en nuestra diversidad o si entran no entran entran a la puerta trasera o no entran o entran a través de susurros o de tradiciones o en fin con otro estatus que es el de las culturas centrales en las que enseñamos tampoco entran las mujeres las culturas populares en fin entonces evidentemente que yo estaría de acuerdo que si bien son pensadores que no están pensando y no critican la cuestión colonial muchos de los aspectos de sus filosofías nos servirían si es lo que está diciendo Samuel para hacer una filosofía decolonial o para reconstruir la filosofía decolonial por ejemplo él habla de entre otras cosas el concepto dispositivo que me voy a referir después habla del tema de la deconstrucción habla de la crítica a la modernidad habla de me parece interesante el perspectivismo nichiano obviamente que nos ayuda a comprender que todo se ve desde una posición desde un ángulo y que no existe ese hiperángulo el hiperángulo es un ángulo que se trata de superponer a otros por relaciones de poder ¿no? entonces también la posibilidad de afirmar formas de vida a partir de la diferencia que es tan caro a la filosofía nichiana como a la fucoltiana bueno después bueno debo la entrada después me la referí todo el tema de lo que es lo que es reconocido a partir de un proceso de normalización en el pensamiento de Foucault y después el desconstructivismo tal como lo menciona como una forma de luchar contra el constructivismo logocéntrico donde justamente el desconstructivismo aportaría los márgenes las huellas las apariencias las diferencias o mejor dicho haría ver a los diferentes ¿no? en este constructivismo dice las posiciones jerárquicas se anulan los binarismos se deshacen las hegemonías pierden su carácter dominante este bueno entonces a mí me parece que sí que es verdad que muchos de los que si hay algunas filosofías que se podrían acompañar podrían acompañar este cual las las filosofías digamos que tratan de hacer una deconstrucción decolonial son esta filosofía como también ha servido el marxismo ¿no? entre otras filosofías como también la escuela de Frankfurt por decir el neomarxismo este entonces además voy a decir otra cosa con respecto a esto a mí me parece que el ser decolonial y lo he dicho en mi libro la construcción de la identidad en América Latina implica primero aceptar que hay un proceso de identidad en América Latina una construcción de identidad muy atravesada como se dice acá también por el tema de la colonización de América incluso Düsseld dice la modernidad no nace justamente en el siglo XVIII sino en el siglo XVI a partir de la conquista de América siglo XV siglo XVI en tanto que hay una cultura de centro que es la colonial ¿no? que se reconoce con respecto a un otro que su yugo al que tiene que imponerse al que tiene que civilizar y al que tiene que cristianizar entonces ahí se crea ese otro pero sin embargo si nosotros vemos bien en el siglo XVI ya existen posturas dentro de la misma Europa anti-endocéntricas o anti esa visión de que existe una cultura de ser uno es Montaigne como lo hemos mencionado varias veces y hemos estudiado también que mucho de lo que se va a hacer crítico a ese imaginario se va a producir a partir del ensayo de Caliban de Montaigne ¿no? es decir llamamos justamente salvajes a los que no siguen el patrón de nuestra cultura y quien dijo que nuestra cultura es el centro de la humanidad ¿no? quien dice que no somos más salvajes que nosotros que torturamos y matamos y usurpamos las tierras bueno todo eso estaba Montaigne Michel de Montaigne ¿no? para el siglo XVI y el mismo Shakespeare que también recibía historias de lo que era la colonización de América a través de los relatos escribe La tempestad que es la última comedia ¿no? este usando el concepto de Caliban de Montaigne para aumentar esa conquista y después de 1898 hasta nuestros días los latinoamericanos hemos reescrito las interpretaciones sobre la tempestad de Shakespeare para hablar de quienes somos por lo tanto el mentar una identidad está muy atravesado por este momento de colonización y su reinterpretación entre ellos este el tema de la literatura sirve para somos Caliban somos los indígenas resentidos que no saben otra cosa que va a enunciar la lengua mayor o somos Ariel como dice el Ariel de Robó ¿no? en 1900 somos la cultura grecolatina el idealismo frente al Caliban que es el materialismo de los Estados Unidos en fin todo lo que o somos bueno el indígena que es reivindica y hace un discurso de colonial y reivindica y se afirma su cultura como válida y no como subalterna como Fernández Ratamar en fin es todo un tema allí ¿no? que está está metido pero yo creo mi afirmación es que nosotros somos también esa cultura grecolatina también somos hijos de esa cultura desde la perifera o sea que para nada me parece que sería una buena actitud no trabajar a todos los pensadores críticos porque son europeos nos pasó el otro día por ejemplo que hacíamos un estamos haciendo un curso con Romina sobre pensadoras filósofas pedagogas sobre el tema de género y empezamos con Judith Butler ¿por qué vamos a sacar Judith Butler si Judith Butler es una crítica acérrima a todo lo que está pasando actualmente cuando ella por ejemplo habla de todos aquellos que no son susceptibles de ser llorados o duelados refiriéndose a esta condición de que no todos los humanos de hecho valemos por igual no se llora lo mismo a todos los que están muriendo en este momento yo que sé en Palestina por decir que los judíos en Israel o no se llora lo mismo a los que están muriendo en millones de personas en el Mediterráneo que los que mueren víctimas del terrorismo del Islam en un centro neurálgico del poder París Nueva York entonces a mí me parece bien compatibilizar en principio estoy de acuerdo con la estrategia digamos filosófica que utiliza Samuel de entender que hay filosofías con su capacidad crítica y sus elementos digamos analíticos nos ayudan a nos dar elementos para realizar una deconstrucción o un análisis o una crítica decolonial siempre que a esos autores se le agregue la mirada decolonial o sea que se busque a través de esos instrumentos teóricos que ellos presentan sea el perpetivismo sea yo que sé la desconstrucción sea todo la noción la noción de dispositivo que él usa desde una mirada descolonial así que estoy de acuerdo una pregunta ¿quién usa la noción de dispositivo? ahora voy a hablar de la noción de dispositivo bueno entonces descolonizar es una práctica de resistencia es deshacer desmantelar prácticas supuestos instituciones crear construir espacios redes y formas de conocimiento alternativos que trascienden nuestra herencia epicolonial estoy de acuerdo ¿no? si miramos en un contexto educativo tenemos que pensar cómo sería descolonizar un currículum por ejemplo ver aquellas voces aquellas culturas que no están ordenadas en ese discurso esas formas de ser o de conocer que no están presentes entonces allí veríamos los lugares que ocupan esas formas de presentar las diferentes cuestiones ¿no? qué lugar ocupan las culturas indígenas y usabeles las culturas populares también las culturas originarias de los pueblos originarios las culturas africanas en fin por ejemplo si fuera nuestro caso ¿no? pero también podríamos hablar de todas las culturas que están aportando desde las diferentes migraciones ¿no? qué lugar ocupan esas personas que son migrantes que están incorporadas a nuestra cultura y qué voz tienen en ese currículum cómo aparecen porque si una persona no está representada en aquello que aprende se siente menoscabada en su dignidad eso está claro ¿no? qué lugar ocupan las mujeres también por supuesto qué lugar ocupan los pensadores propios los pensadores latinoamericanos ¿sí? vemos que es muy reducido ¿no? la mirada y ahí hay una cuestión que hay que deconstruir este en este sentido ¿no? como práctica de resistencia por supuesto que eso podría decir bueno pero si no lo pone en el programa pero siempre existe la libertad de cátedra en sus diversos niveles educativos más o menos posibles según los niveles porque además un nivel digamos educativo yo creo que es más libertad de cátedra donde la persona puede incluir en esos huecos ¿no? decir bueno pero a esto que piensa está presente por ejemplo ¿qué culturas están presentes en esto que pretendo mostrar quienes faltan ¿no? entonces incorporados de alguna manera ¿no? entonces bueno ni que hablar crear construir redes y formas de conocimiento que den cuenta ahora justo estábamos en un congreso de la red surpaideia que trata de visibilizar justamente el pensamiento de hombres y mujeres de América del Sur y sus aportes en filosofía de la educación las redes también construyen conocimiento y se y desarrollan la posibilidad de afirmarse en la diferencia ¿no? tomando en cuenta justamente todas aquellas que a veces no aparecen en la academia o no se tocan no se encuentran bueno el dispositivo de Foucault sirve para pensar el tema de tal como Samuel lo trae dispositivo tal como él lo trae se refiere al conjunto ¿no? ahí te contesto multilineal en que los objetos se hacen visibles los enunciados que se formulan las fuerzas en acción los sujetos en una posición dada que son vectores o tensores entonces ¿cómo se aplicaría esto a la decolonialidad? bueno la colonización como dispositivo lo que se mostraría es concerniría los cuerpos que han ocupado ocupan ocuparán un espacio un tocos la colonización la colonia lo colonial siempre se ha dirigido a la producción de sujetos o sea un dispositivo es algo para hacerlo más claro ¿no? es algo que produce en un primer sentido sujetos ¿no? propone modos de ser y actuar un dispositivo cualquiera un currículum puede tomarse como dispositivo ¿por qué? porque produce determinada idea de subjetividad promueve un modo de ser y actuar sobre los cuerpos o sea modos de existencia y como proyecto es preciso establecer establece estructura lingüística formas culturales y manera de organizar la vida del mundo por ejemplo él ayer habló de la unúmena mentalidad ¿no? entonces ¿qué se toma en cuenta en un currículum de matemática? entonces todo lo que el enfoque de capacidades ¿no? propone bueno interactuar con tal problema de la realidad hacer poder hacer yo que sé cálculos medidas es decir poner un sujeto que sea capaz de actuar en la realidad para que en definitiva para adaptarse a un estatus quo que tiene como centro al homoseconómico para simplificarlo en términos filosóficos ¿no? y la adaptación sin ni que hablar que cualquier este currículum produce proceso de subjetivación modos de hacer actuar los cuerpos y modos de existencia en este caso serían homoseconómicos y debilita otros aspectos el saber por el saber mismo por ejemplo el saber para tener una vida mejor la ética como centro no 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 ocupa el lugar ¿no? entonces este bueno eso es un eso es un dispositivo que tiene elementos y afirmaciones que se relacionan con el poder que relacionan el saber con el poder el poder en este caso sería de un sistema económico o de una propuesta filosófica o una ideología dominante que es el neoliberalismo para decirlo bueno lo de colonial se situaría en un espacio a un vacío desocupado de la malla porque el poder es como una malla ¿no? definitiva los hilos tiran para ese lado en este caso del neoliberalismo como sujeto como económico como decimos que se vincula ninguna enseguida un saber con su praxis su praxis en términos de adaptación económica ¿no? pero dentro de ese hilo habrá vacíos habrá formas de entender las cosas de otra manera ¿no? entonces ese sería una deconstrucción que podríamos hacer en el currículum que sería de colonial una línea de fuga por ejemplo yo puedo entender la matemática vamos a estudiar la etnomatemática por ejemplo podría decir a ver cómo entienden cómo se relacionan las otras culturas en otras situaciones de vida con la matemática con los números entonces ahí lo buscó un giro ¿no? entonces la decolonial solo encuentra su sentido en la torsión de la fuerza de la colonialidad el descolonizado aparece en la inmanencia de este mundo colonizado el mundo manifiesto solo existe en los individuos y así es allí existe como predicado como resistencia que solo se hace posible en el devenir entonces aquí habría una posibilidad de que un sujeto o un grupo desde esa inmanencia que se salga de esa forma de ver las cosas y genere un proceso de resistencia y de escape de ese estatus y también la decolonialidad como dispositivo se puede entender como teoría ¿no? o como forma de conocimiento entonces en ese sentido se transforma en un campo de significación como de hecho existe ¿no? de significación un campo de conocimiento y de enunciación y que tiene contradicciones y sí conflictos ¿no? este y también la cuestión de colonial comienza por la lucha de los dominios del lenguaje o sea como como referirnos al conocimiento que palabras que palabras y términos lo vertebran como tomar los elementos que como hablar por ejemplo de otras usar los mismos términos para decir otras cosas como hablar de otras epistemes ¿no? que no están que no no tienen lugar como hablar de otras formas de existencia con qué palabras que no tuvieron lugar con qué lenguajes en fin o decir así no sé si aclaro esto pero él está tratando de usar el término de dispositivo que es un término complejo que tiene que ver con producción de subjetividad modo de existencia con 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 luchas de poder con formas de saber con formas de saber en fin todo eso que la palabra dispositivo trata para aplicarlo al tema de la decolonialidad bueno entonces acá dice que el colonialismo podría ser una utopía y que él entiende que por un lado podría ser una utopía y que entendemos que lo decolonial no puede ser visto como algo que debe poner fin a lo colonial de actitud de pensamiento de epistemología sino como algo que se deriva de la propia colonialidad como afirmación de otras formas de subjetividad y de diferentes formas de existir si el colonialismo puede ser digamos la crítica al colonialismo se puede convertir en una utopía sin lugar a dudas en un camino a recorrer en una cuestión que nunca se va a poder producir del todo en su totalidad si entiendo bien lo que quiere decir y creo que sí que hay un aspecto epistemológico de la decolonialidad es una forma de conocimiento es una forma de entender la episteme o de reconocer aquellos epistemicidios que se construyen a partir de la cultura occidental y que tienen que ser visibilizados pero también es una afirmación de otra o sea no es una cosa o la otra también es una afirmación de otra forma de subjetividad y diferentes formas de existir bueno en cuanto a Valde Andrade a mí me gusta mucho a Valde Andrade en algún momento lo estudié incluso traje ahora para leer una cosa de Valde Andrade esta idea de devorar y asimilar los terceros lo de afuera devorado y convertido en otra cosa o sea esta idea de que que es verdad que asimilamos otras culturas ¿no? por ejemplo occidentales pero no es verdad que solo la imitemos o la repliquemos hacemos otra cosa con eso ¿no? ahí vino Valde Andrade la había visto este hacemos otra cosa con eso ¿no? entonces en ese sentido no somos meros imitadores o copi o ¿cómo se dice? copiadores o este replicadores reproductores de saber ajeno sino que ese acto de devoraciones y de ilusión del otro que hacían los este ¿cómo se llama? los tupi guaraníes ahí está los 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 tupi guaraníes pero ¿qué no se llama? los caníbares ¿no? devorando y comiendo al otro lo vuelvo mío lo sintetizo lo vuelvo mío o sea el Marx hecho desde Uruguay no es el Marx que va que va a ser un alemán o un inglés o el Nietzsche que estamos leyendo de acá no es el mismo y quiere decir otras cosas dice otras cosas y se refiere a otros bueno acá él está haciendo eso devorando digamos Derrida Foucault Nietzsche para querer convertirlos en decoloniales ¿no? cuando ellos no estaban pensando en eso pero encuentra distintos elementos que me ayudan y términos y conceptos que me ayudarían a ser a construir un pensamiento decolonial este bueno eso yo estoy de acuerdo este sin lugar a dudas me parece que está interesantísimo este incluso yo en su momento en mi libro sobre la identidad en América Latina hice un pequeño capitulito que ahora voy a leer sobre Osvalde Andrade que se titula solo la antropofagia nos une tu pi or no tu pi en vez de tu vino la chiste question dice Osvalde Andrade el uruguayo Rodríguez Monegar le criticaba a Fernández Ratamar no haber citado en su obra Caliban a uno de los escritores más importantes de América Latina el brasilero Osvalde Andrade Rodríguez Monegar afirma que Retamar concluye que en América Latina nunca hubo canibalismo caso contrario al de Andrade quien postula el canibalismo en su manual del antropófago precisamente en este texto se toma con mucho humor e ilonía aquello de que descendemos de los antropófagos en vez de hacer cualquier referencia intelectualista a lo que somos y tratar de evitar ese estereotipo como falso de incivilizados como hombres asume ese papel que es impuesto por la visión colonizadora irónicamente con humor y lo vuelve un elemento crítico y creativo de nuestra cultura o sea hace antropofagia con el tema antropofágico de esta manera nos parece que supera mucho más este papel negativo que le es impuesto al latinoamericano desde una visión colonialista que el intento supuestamente más serio de retamar Oswald de Andrade manifiesta que sólo la antropofagia nos une socialmente económicamente filosóficamente la pregunta para los latinoamericanos o para los brasileros parafraseando a una de las más famosas frases del Hamner de Shakespeare es to be or not to be that is the question existe una orientación brasilera hacia el mundo bajo la forma de ingestión por una asimilación crítica de la experiencia extranjera y su realaboración en términos y circunstancias nacionales configurando una alegoría agresivamente combativa del canibalismo de nuestros salvajes según Haroldo de Campos el planteo de Andrade nada tenía que ver con la búsqueda de un neoindianismo ornamental en el manual del antropofago se presenta contra el indio hijo de María ahijado de Catalina de Médicis y yerno de don Antonio Maris su manifiesto no tiene que ver con los indios buenesillos el indio el indígena del escritor brasilero no es el buen salvaje de Rousseau se trata de un indianismo al revés inspirado también en el caníbal de Montaigne en cuanto Tupi era el nombre de la principal nación indígena y por extensión de la lengua general hablada por los indígenas del Brasil el texto no tiene pérdida torna positivo aquello señalado del estereotipo como negativo y ahí cito a Oswald Andrade contra los importadores de conciencia alatada la existencia palpable de la vida y la mentalidad prelógica para que el señor Levi Brühl estudie queremos la revolución caribe mayor que la revolución francesa nunca fuimos catequizados vivimos a través de un derecho sonámbulo hicimos que Cristo naciera en Bahía en Belén do Pará pero nunca admitimos el nacimiento de la lógica entre nosotros solo podemos atender al mundo oracular solo hay determinismo donde no hay misterio pero que tenemos que ver nosotros con todo esto no tuvimos especulación pero teníamos adivinamiento y esta me encanta esta frase que viene ahora antes que los portugueses descubrieran Brasil el Brasil ya había descubierto la felicidad somos concretistas las ideas toman lugar reaccionan queman gente en las plazas públicas termina el texto firmando año 374 de la deglución del obispo de Sardina que era el primer obispo de Brasil devorado por los salvajes en 1556 una reacción sana ante tanta estupidez intelectual y mojigatería no somos según Oswald el calibán resentido o sea el indígena que solo sabe balbuciar y maldecir somos más que eso somos antropófagos y seámoslo no solo porque los llamados salvajes de por ahí se comieron al primer obispo que vino a catequizarlos y a muchos más me refiero a los pueblos originarios más feroces que fueron los que seguramente fueron exterminados sino porque podemos seguir haciéndola esa es nuestra característica más sana dejo de ser la más negativa nos dicen incivilizados mentalidad prelógica más sentimiento que razón más ensayo que tratado más literatura que ciencia y que nadie nos va a quitar diría Oswald que antes que los antes que los portugueses descubrieran el Brasil éste había descubierto la felicidad además de mostrar que esto es un simple y burdo esquematismo pienso que Andrade trata de proponernos que aquello que de por sí se usa muchas veces para calificar la cultura latinoamericana dentro de un estereotipo negativo no es malo en sí mismo sino que puede ser la mayor de las virtudes si las causamos en nuestro propio beneficio a esto cabría esto cabría agregar que nunca podemos olvidar que la llamada civilización occidental vista desde el centro va de la mano con la barbarie si no miremos la guerra en este momento y que no puede ser entendida sin ella el mismo fracaso en cumplimiento o superación del proyecto iluminista depende de las posiciones filosóficas tiene que ver con esta negación desde nuestro punto de vista las preguntas más importantes que se hicieron los filósofos alemanes fundadoras fundadoras la llamada escuela de Frankfurt Jorge Jaime de Adorno es ¿cómo podemos seguir filosofando después de Auschwitz o educando después de Auschwitz? o sea aquellos que dicen tienen la alta cultura llegaron al peor la peor barbarie de la humanidad simbolizada por Auschwitz ¿cómo explicar que el movimiento de la ilustración de la racionalidad de la ciencia del progreso del humanismo haya terminado en tal barbarie por ejemplo para mencionar la colonización de América también bueno entonces estoy de acuerdo con esa actitud antropófaga ¿no? de afirmar lo negativo como lo positivo y deglutir lo que sea y hacerlo nuestro ¿no? para sacar de ello algo provechoso y que siempre va a tener un elemento propio ni que hablar que aquello que es dominante no es universal sino que también es local es local y pretende y tiene una pretensión de universalidad dentro de esas pretensiones de universalidad por supuesto que hay cosas muy destacables como el pensamiento crítico creativo y cuidante que también surge desde estas culturas como también están en las nuestras ¿no? es que pero quiero decir no es todo o sea nosotros somos y pertenecemos a esa tradición y no vamos a tirar esa tradición el agua con el bebé adentro como dicen ¿no? entonces esta idea de que salvaje no es un primitivo también sino que el pensamiento en estado salvaje el pensamiento humano en su libre ejercicio un ejercicio poco domesticado como el que quiere también mostrar los Gualdad me parece interesantísimo ¿por qué lo digo? porque estamos en un momento muy sofisticado de la domesticación del pensamiento y de la expresión del pensamiento en tanto libre ejercicio ni que hablar la educación está atravesada por formas muy sofisticadas de limitar el pensamiento humano en esos aspectos ¿no? es decir porque también estamos todos atravesados por como dijimos las competencias el productivismo el rendimiento las formas de evaluación que tienen que ver con eso y eso son formas de limitar el libre pensamiento la libre expresión la libre producción la creatividad la universidad también está en eso ¿no? debemos producir debemos estamos sometidos al rendimiento a la productividad en los términos que bueno las acreditaciones en términos del poder vigente consideran que es valioso ¿no? en revistas en inglés de alto impacto etcétera o sea hay todo un elemento que nos constriñe en este en esto esta forma primitiva que habría que reivindicar ¿no? y que estamos estamos todos en eso constrenidos ¿no? los occidentales de centro y los de periferia y todas las culturas ¿no? entonces este me parece muy muy interesante esta forma de reivindicar lo primitivo este bueno ni que hablar que estos pensadores contribuyen a esa crítica a la razón homogeneizadora tanto como la de colonialidad y hay elementos que tenemos que tomar en cuenta este y bueno finalmente este con Nietzsche y sus secuaces como él termina una genealogía descontribuida ah bueno otra cosa que me olvidaba porque podía seguir ahora con esto pero no voy a acaparar la palabra pero lo de Ibeiro de Castro es absolutamente genial ¿no? este si entendí bien por donde iba esta idea de que hay una cosmofobia y que esa cosmofobia está producida por el euro cristianismo este que justamente tiene que ver con esa división entre la ciudad y el campo que produce la educación moderna que se basa en la categoría de civilización y barbarie la civilización en esta ciudad la barbarie en el campo este y como este tipo de análisis terminarían animalizando la humanidad no en realidad terminan deshumanizando la animalidad ¿no? este y animalizando la humanidad eso me parece que es muy muy interesante y que el aspecto que nos hace humanos sería esa continuidad metafísica y lo que nos hace diferentes es la corporalidad son todos elementos como para deconstruir también categorías que las tenemos tan tan introducidas que son tan nuestras que son realmente hay que hacer un giro ontológico como el que hace Ibeiros de Castro para poder entender y descategorizar estas visiones de mundo en las que todos estamos metidos bueno muchísimas gracias espero que haya sido un poco clara gracias bueno vamos a continuar ahora con María Noel que va también a compartir un poco los comentarios sobre la lectura no sé si me querés sentarte de aquel lado no no para que estés ahí ¿sí? bueno creo que nos queda el horario bien para grabar ah porque yo ocupé demasiado más de ah pero porque no me no por qué no 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 yo con cinco también sí yo con diez porque yo pensé que venía una cuestión de intercambio pero bueno a ver y como punto de partida lo que hice fue tomar el texto que escribiste Samuel el cual me interpeló todo me generó sensaciones de percepciones diversas a veces no muy lindas otras veces bueno por acá está interesante pero me invitas me desafiaste muchísimo sí 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 pero a ver me desafiaste por varios lugares en principio comparto con Andrea que y que fue lo que más me desafió lo de traer a Foucault Deleuze Nietzsche y sin y ahí ella en parte en Dios sin en lo personal pienso sin rodeos epistemológicos que dieran cuenta de cómo venían estos autores coloniales modernos pero coloniales no identificados como coloniales pero modernos para no generar contradicciones epistemológicas con la perspectiva de colonial y todo lo que implica el corte con esas epistemes coloniales y ahí también lo comparto con Andrea que es súper potente las teorías críticas del norte global pero no toda teoría crítica y no no sin explicitar me parece por qué hacemos esos rodeos no sé ahí me voy a poner un ejemplo nosotros desde el grupo nuestro de discapacidad y que nos incluimos en la de colonialidad antes trabajábamos muchísimo con el con la teoría del reconocimiento de la escuela trans entre la tercera generación no hay manera de entrarle con la perspectiva de colonial no dialogan en la medida que el derecho positivo adquiere un rato muy potente el derecho positivo moderno y ahí ayer nos van a decir de ese lugar pero ¿eh? Ramiro ¿qué te dicen? no sé bueno ¿qué te preocupes? de colonial hasta poner un nombre depende del día a veces sobre mí no lo digo depende y recién con el existencialismo salfriano estamos encontrando puntos súper interesante con esta cuestión de la esencia y la existencia y cómo las esencias estas de la vialla que nos contienen nos expanden que las vamos mamando con nuestra historia de vida comunal y cómo existimos singular colectivamente en este sur global muy mediado más en el que país en Uruguay por las lógicas coloniales del saber del ser estar y del poder siempre con nuestros anuncios a la fisa de América que no había pueblos originales ¿no? hasta hace unos años decimos cómo eso que nos ha dado mucho era la vergüenza más grande ¿qué estamos haciendo? entonces ahí me interpela mucho el temológico en lo personal ¿no? y por ende también esta cuestión de las formas de nombrar o cómo se dicen las cosas las formas de nombrar tienen contenido entonces también me interpelaba mucho cuando leía la diferencia la diferencia yo soy tratada de buscar que autor creo que es fijano pero no lo puedo empatizar que la diferencia es el concepto de diferencia le construye diferencia diversidad y pluralidad como diferencias bien razón analítica de la modernidad colonial diversidad como razón dialética de la modernidad colonial y pluralidad como perspectiva colonial entonces leer filosofía la diferencia no sé capaz que en la cátedra yo no tengo ni idea o vengo de sociales ya el nombre ya me interpela con la diferencia con relación a quién ¿no? vuelta el punto de mira es el sujeto uno de la modernidad colonial no sé no, no, no no, no déjame terminar o sea diferente con relación a qué y y sí está bien lo diferente de diferir del francoconismo todo ese rodeo es bien interesante pero diferir de vuelta con quién hay siempre un punto de referencia que da la disputa entonces ese ¿cuál es el punto de referencia que estamos buscando? el sujeto uno de la modernidad colonial ese que nos quiere disponer como absoluto como el único a emular y si no reproducís esas lógicas de habitar el mundo si aún el sujeto uno de la modernidad colonial no existís entrás en las zonas del no ser como nos decía Pano y después los fogos y todo eso en estas formas de nombrar me interpele la diferencia porque entiendo que si se llama filosofía la diferencia no hay mucha cosa que hacer patrones de poder dispositivo el dispositivo además lo explicó Andrea y me parece que justamente con esa explicación no es propiedad colonial es absolutamente colonial en la estructura y en la forma de materialización entonces tampoco me entra el dispositivo de Foucault en lo personal patrones de poder desarrollo sujetos porque no seres ¿no? también hay todo un pienso colectivo en cuanto a sujetos esa cuestión de sujetos de derechos sujetos de la modernidad colonial de seres plurales son estas cada uno de nosotros con nuestras singularidades damos cuenta de una pluralidad de seres que no tenemos que estar ni categorizados ni clasificados ni calificados según las lógicas modernas coloniales del saber y del ser estar simplemente somos existimos según nuestras formas de habitar el mundo y ahí utilizamos mucho trabajamos mucho en discapacidad porque ahí se ponen tensiones a ideología y a la normalidad construida por la modernidad colonial quién es normal y quién es normal con relación a quién de vuelta con el sujeto a uno de la modernidad colonial todo lo que se sabe de esa norma queda en tensión si hablamos de seres plurales no hay tensiones para ellos porque hablamos de pluralidad y no de diferencias de diversidad después bueno el hábito que tiene y hay una frase bueno hay cosas que a mí esto si Quijano me parece que Quijano era un gran invitado a tu fiesta no lo invitaste pero estaste al final como en la puerta de entrada no sé y me parece que con su decolonialidad y poder hubiese sido como muy nutritivo muy nutritivo Dussel no lo agarraría cuando quería seguir en la trans trans colonia trans pero ya lo recontra super doble eso y él Dussel habla maravillosamente interpela la estética todo interpela todo desde la perspectiva de colonial desde donde él se ubica entonces también Dussel como fue traído de mi interpeló porque también daba para mucho en este espacio de repensar la perspectiva de colonial y hay una cosa y hay una cosa que ahí si me gustaría tener una explicación con el texto no la encontré una cosa es discrepar y poder dialogar y otra cosa es no entiendo tú hablás que la decolonialidad deriva de la colonialidad y me parece que no no le hallo el fundamento a esa aseguración de hacer que me parece que en realidad es colonial decir que algo sale de mí porque yo soy tan superior que en esas jerarquías de señorío el pensamiento colonial da como yo le contaba con Romina me dio la imagen de Eva la costilla de Adán esa cuestión bien de relación homo y esclavo de hay seres superiores y seres interiores y entonces bueno esto nace de esto y bueno deriva eso me interpeló muchísimo porque lo acelerás con fuerza y no lo encontré el rodeo en eso después me gustó mucho esa esa conmigo que hiciste por como es este Andrade y para poder como buscarle la vuelta a poder empezar a masticar toda esta cuestión de la de la decolonialidad pero en principio me parece que que lo sustancial de todo bueno me faltó por ejemplo dos cositas me faltó una cuestión que es lo fundante y lo que enuncian como lo así como la razón dialéctica la relación capital trabajo y lo sustantivo en la perspectiva de la realidad es la raza es la raza ni siquiera está nombrada la raza en todo la demarcación por raza y después bueno en el lenguaje y ahí como que lo porque trabajamos mucho con estudios sordos decoloniales con en el grupo estudios sobre esto pasa que tenemos hay un estudiante de derecho que hace que es sorda y trabajamos muchísimo y muchas de las cuestiones que hacemos en lengua de señas esta cuestión del lenguaje como imposición del conocimiento no solo de la forma de hablar sino de la forma de la razón es una forma que nos que nos interpega por en el sustrato con el que se convirtió en la ampliación de esta cuestión de lenguas superiores lenguas inferiores y el haber luchado muchísimo de la lengua de señas uruguaya como la otra lengua del espacio o sea está la ley que dice la lengua de señas uruguaya en la segunda lengua en nuestro país hay dos lenguas de la lengua de señas y recién ahora se está jerarquizando como corresponde la lengua de señas ¿no? entonces eso ¿por qué lenguas superiores? ¿por qué lenguas inferiores? ¿quién determina? ¿cómo nos impusieron la lengua que con esa lengua nos impusieron una forma de dematar de pensar de exteriorizar sensaciones de ilusión también ¿no? y está como por ahí porque en realidad ella era como pensé que era intercambio que íbamos a ir cortando seguíamos y seguíamos y está quiero gracias por hacerme hacer enriquecer la sangre y poder pensar con yo otra cuestión comento así rápidamente para poder darle la palabra al profesor más así tal vez el nombre que normalmente se utiliza es filosofía de la diferencia mas tal vez pudiese ser filosofía de la singularidad o tal vez filosofía de la inmanencia entonces la idea de diferencia exactamente no es ninguna de esas en relación a identidad o diversidad exactamente es la perspectiva de Nietzsche de afirmar esa singularidad y como la condición de producción del yo es inmanente entonces siempre yo voy a estar diferiendo inclusive en relación a mí mismo entonces es una cuestión de movimiento de una condición de subjetividad inmanente otra cuestión que quiero esclarecer de repente no está claro la colonialidad es el dispositivo es en el dispositivo de la colonialidad cuando yo digo que deriva yo creo que no supe utilizar bien el castellano lo que quiere decir es que exactamente la condición de posibilidad de la decolonialidad es la colonialidad yo pienso en decolonialidad porque existe la propuesta colonial de formación de sujeto yo no puedo pensar por ejemplo en exclusión en inclusión si no tengo prácticas excludentes una se produce en relación a la otra no es complementario es una cuestión de que existen de alguna manera elementos que exactamente me colocan a pensar en esas cosas si yo no tuviera prácticas coloniales yo tal vez no estaría de repente me moviendo en esa cuestión de pensar si existe ese decolonial si existe esa posibilidad de derivar yo utilizo la cuestión de la derivación en el sentido matemático o sea la producción de un otro a partir de un anterior que no no tiene relación porque se trata de un otro comportamiento se trata de un otro otra forma de se mover de se desplazar ¿no? entonces por eso que uso la idea de derivación en el sentido matemático no que nace más que se transforma es en el sentido más de una máquina ¿no? es porque tú la ves por afuera por eso que la idea es que tú estás viendo la decolonialidad en ese proceso de confronto con lo colonial estoy viendo la decolonialidad como el sistema distinto a la colonial pero ella surge a partir de qué cuál es su condición de emergencia y bueno ahí es porque nos han impuesto la colonialidad entonces en ese sentido no es no es dialéctica es porque es porque la dialéctica trabaja por oposición yo no por eso yo no consigo yo veo lo decolonial exactamente como ese punto que aún no está capturado dentro de la tela de la red de lo colonial pero que está ahí porque está en ese espacio de discontinuidad de la red y que va a ser susceptible a captura o sea si yo por ejemplo afirmo una singularidad automáticamente el dispositivo me tenta colocar en esas líneas de poder y denunciabilidad por eso que la cuestión de la subjetividad es inmanente porque siempre se va a provocar un distanciamiento un espacio entre esos puntos para que eso sea posible es una cuestión de concepción de entendimiento de que nada está por fuera ¿no? si todo y todo se produce por dentro y eso entonces no es una lógica que que de alguna manera si es una otra tiene condiciones o por lo menos existe en algún momento la forma de producir ese estiramiento vamos a decir así y volviendo a la cuestión de los estudios por ejemplo de surdos que yo coloco la cuestión del lenguaje yo no tengo así estudios experiencia en esa cuestión más por ejemplo una cuestión que yo veo que en Brasil funcionó es que por ejemplo el surdo es visto como una cultura la surdez es vista como una cultura y no como una deficiencia ¿por qué? porque tiene lenguaje entonces como existe una lengua de señales entonces esa lengua permite que usted vea al otro como hablante de una otra lengua y ahí cambió su estatus de deficiente para en el caso cultura que obviamente ahora es susceptible de otras capturas en ese sentido que su dispositivo siempre te va a estar capturando y en la cuestión de la subjetivación exactamente se refiere a la reinvención del propio yo dentro del propio dispositivo ¿ya no pensabas desde el dispositivo una lógica colonial? ¿hay algún lugar de afuera para pensar lo sincero de la lógica colonial? por eso que mi texto habla mucho de que tal vez el primer paso sea ir directamente a la base de la colonialidad a través de la cuestión de la lengua devorando los filósofos porque exactamente existe mucha potencia en esa desconstrucción que se hace de la propia colonialidad para pensar ¿no? de qué manera pueden pueden tomarse para sí esas desconstrucciones y se producir inmanentemente modos de existencia que no estén en el ámbito de la captura de las líneas del poder saber pero que son posibles de ser producidas a partir de ese lugar me toca abrazo pero bueno estamos como gracias pero bueno bien me abrido sí bien 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 estaba pensando en lo que estaban diciendo primero que nada muchas gracias a Andrea Díaz a Romina Ortegano a la profesora María Noel Miguel y ¿cómo es tu nombre? ¿cómo? Bruno Bruno a Bruno y obviamente darle la bienvenida a Samuel Samuel Bello muchas gracias este y siempre me es grato volver a la humanidad siempre hay pensamiento crítico y a Gabriela Ferreira que está por ahí y el tema es digamos apasionante también a veces es polémico porque obviamente que el poder no quiere que se le discuta y creo que la la decolonialidad en parte hay una decolonialidad del poder que se estuvo hablando aquí y también de filósofos no solamente los modernos sino otros más antiguos que ya estaban criticando esto y algunas mujeres también estaban criticando pero desde el siglo V siglo IV IV V hasta el siglo XX mediados del siglo XX la epistemia del conocimiento fue blanca eurocéntrica y masculina o sea recién a mediados del siglo XX empiezan a haber ciertos movimientos que se empieza a romper esa lógica entonces imagínense que del siglo IV hasta el siglo XX mediados del siglo XX más o menos por ahí teníamos un episteme y una teoría del conocimiento que realmente era así tenía esas características pero si vamos hoy a los papers actuales universitarios nos vamos a encontrar de que son cuatro o cinco nacionalidades los autores y la inmensa mayoría son hombres o sea las mujeres como que no existen o sea lo digo en un sentido crítico y me parece que forma parte de eso ¿no? y antes de entrar al texto que nos propone Samuel que aclara que estos son apuntes para la reflexión o sea disparadores para seguir trabajando somos tan decoloniales que hoy aquí en Uruguay festejamos Halloween si seremos decoloniales Halloween entonces digo vamos a pensar un poco yo cuando era niño no tenía Halloween un hijo de 15 años lo festejaba y luego luego bueno y entonces ¿dónde empieza? empieza con esas culturas de escuelas y estudios y institutos bilingües que festejan Halloween ¿no? digo estoy poniendo hechos concretos otro hecho concreto es que algo se dijo por acá el concepto del lenguaje y los colonos los colonos hoy en la guerra o sea el exterminio el hipnocidio que está ocurriendo hoy yo no puedo ser indiferente y quienes toman la bandera se dicen que son colonos o sea voy a la categoría colonos que no eran de ahí que llegaron y ocuparon esas tierras y el derecho internacional lo reconoce así y se debatió eso porque no eran personas que habían nacido ahí venían de otros lugares digo yo no estoy de acuerdo en que justificando muertes de un lado asesinato porque siempre las víctimas son las mismas o casi las mismas pero no se llora como decía Andrea y lo dice un debate también vidas que merecen ser lloradas o muertes que merecen ser lloradas en este caso pero ahora sí entramos al tema y brevemente cinco minutos nada más bueno Samuel quedé buscando la serpiente emplumada no la encontré me quedé con las plumas le decía como un buen carnívoro me quedé solo con las plumas pero ahí es el desafío creo ¿no? y el queso tres o cuatro que es este es más perdón es Azteca y Kukulcán que es más pero a su vez tenés en el mismo lugar dos o tres pueblos que tienen dos o tres nombres distintos a la misma serpiente o sea mismo territorio diferentes pueblos en esa cultura en ese contexto no sé que yo no sé cómo se pronuncia pero existen esas culturas con esa simbología detrás de esos mitos ritos figuras personales tiene una interpretación muy fuerte y en el ahora sí entro el texto rapidito me quedé ahí con cosas con varias cosas lo noté como que quisiste yo lo noté quizás no como una especie ese diálogo entre distintos pensadores con distintas líneas de trabajo y ahí fui termando ese diálogo que lo decía diálogo con la producción de conocimiento nuevos horizontes entonces me pareció me pareció muy bueno ese diálogo me pareció bueno a veces ya te digo me perdí un poco porque creo que también me gustó que trajeras algún europeo para dialogar no veía a veces por ejemplo Ojo de Andrade y yo digo Ojo de Andrade y veo a Gabriela Ferreira con Andrea que en su texto ya lo manifiesta a Gabriela y a Iván Maya Iván Maya fanático profesor querido profesor de Bahía que forma parte de este grupo de los amigos y los secuaces de las sombras de la filosofía y otras artes afines entonces ¿qué pasa con eso? ya se trabajaron textos y muy bien trabajados muy lindos entonces ese tema que lo traes y lo volvés a traer me parece que Ojo de Andrade anda por ahí anda muy cerca está muy presente pero también está Leila González con con la ladina no con la latina sino con la ladina ¿no? este y bueno pero pero bueno la historicidad de los dispositivos ya hablaron yo no me voy a meter con los filósofos porque yo vengo parte de la abogacía que no sé nada de filosofía y este el modo de ser y de actuar la existencia ¿sí? y del sentir yo le agregaría el sentir ahí aparece el pensamiento sentir pensante también que puede tener relación con esto y bueno hay varias cosas el tema de la lengua me pareció muy bueno que tengamos acá el amigo este por iniciativa de la colega María Anuel y del grupo ¿no? pero me pareció muy bueno y si si podemos transmitir esto hacia Brasil un mensaje a la profesora Erika Lima del Instituto Federal de Joacero en Bahía que están dando una pelea muy fuerte para aunque sea un alumno solo de secundaria tiene el derecho de tener un profesor de lengua de señas entonces me parece muy bueno y muy valioso esto porque hay que rescatarlo y lo tenemos ahí como decía la colega después vi otras cosas a ver cinco minutos dije va como tres ya el tema a ver aquí el movimiento aquí esto me gustó de cualquier movimiento de colonial corregir los desequilibrios creados por el colonialismo es una utopía y yo le saco me gusta ver cuál es el mapa cuál es el mapa conceptual y dentro de qué escenario estamos hablando esa decolonialidad está en un sistema que es un capitalismo entonces en ese sistema del capitalismo corregir cualquier desequilibrio o qué novedad si es ontológicamente desigual o sea no hay que corregir nada no fracasa el capitalismo el capitalismo es desigualdad entonces en el conocimiento también porque lamentablemente la educación tiene que ver con un concepto de mercancía para el neoliberalismo y para el capitalismo que nosotros pensamos que no desde otro punto de vista no es eso es un derecho es un derecho que es un derecho que tiene que ser libre gratuito laico fundamentalmente en fin por ahí me gustó esa parte que ponés el énfasis por eso digo sentir-pensar sentir y lo político la política con letras muy grandes no la política de partido la política con las letras muy grandes muy grandes me parece que es lo que nos va a ayudar la categoría es de Antonio Obispo dos Santos que me parece muy buena como estrategia y me quiero centrar ahora brevemente en Viveiro de Castro y recomiendo a Viveiro de Castro que es contemporáneo es un profesor contemporáneo no estamos hablando no nos fuimos es un profesor contemporáneo no sé si se aposentó ahora pero creo que que está digamos es año muy contemporáneo y hay un diálogo con Ayrton Krenak o Krenak Krenak yo les recomiendo que vean ese diálogo que están los dos en una en una red en una hamaca conversando y ahí van a traer dentro de esas como visiones van a traer la como visión de una onza de un animal salvaje que aparece y esa desaparición y me parece que está muy bueno como trajiste también Eduardo Galeano Los hijos y los días por ahí a pie de página yo miro los pies de página muchas veces aprendo de los pies de página y ahí lo traes y lo citás como esos autores que la academia muchas veces no les da la dimensión y recogen muchos saberes que están ahí porque Eduardo era un gran cronista que relataba cosas que vivía de experiencias que vivía de otro pueblo y él lo pone ahí en el libro entonces como muchas veces no le damos importancia a estos grandes saberes y a ver a ver las líneas de fuga ya se habló aquí no este bueno creo 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 que está todo lo de los tupí ya se habló también este y lo dejo por acá ya se habló demasiado cinco minutos gracias gracias si los presentes si quieren si por favor tenemos todavía algunos minutos para algún comentario y después van a hacer algunas algunas de las cosas que han surgido ahora en la mesa si alguien tiene cosas para agregar un cuantamento también comentario también también comentario ¿también quiere decir algo? ¿sabes de filosofía todavía? no de educación filosofía de la educación ¿no? de educación ah hay una misma de filosofía ah si hay una de filosofía y otra de educación ¿puedo decir alguna cosa? esto no quiere ser un cierre porque creo que en este tipo de diálogos nada cierra todos son líneas abiertas para seguir pensando ¿no? y como hoy día me convocas en el rol de moderadora no me corresponde fijar postura y hacer comentarios adicionales me parece que surgieron algunas ideas interesantes para seguirlas pensando seguirlas en el entendido de que la discusión en torno a la decolonialidad descolonialidad y afiles no se agota y además ha tenido muchas derivas siendo además que como escuela o como movimiento o como giro surge que viene en los años 90 con aquel grupo modernidad y colonialidad hoy día ya cuenta con algunos años y largos antecedentes de otros y otras autoras que incluso datan del siglo pasado o antes es decir que hay un camino largo que se ha venido recorriendo no solo en América Latina sino en distintos sures que hablan acerca de distintas posturas sobre este tema ¿no? entonces entre todo ese mar de cosas que transcurre con la discusión sobre decolonialidad me parece que algunas de las que hoy se han planteado dan para operar como ideas fuerzas sobre ciertas reflexiones una primera que tiene que ver con esto de la lógica binaria que está detrás de la cristiana moderna por ejemplo y que trajo cosas como por ejemplo esto que interpela a María Noel acerca de si la decolonialidad deriva o no el sentido matemático epistemológico de la colonialidad y que en realidad nos pone a pensar en bueno cómo producir construir matrices de pensamiento como las nombra Alicida Pumedo desde un lugar que no sea esa lógica dicotómica de que la decolonialidad solo es posible en contra de la decolonialidad sino que puede discurrir por otros lugares esa construcción de matrices de pensamiento otros otras plurales hay diferentes ¿no? ¿se puede agregar algo ahí? claro dos cosas me parece que el área de la deriva que puede no son matemáticas por ejemplo basado la idea de Edouard Bussin del pensamiento afro-caribeño con el cual me he metido mucho entre otros gracias a Ramiro y que tuve el placer de hablar con poetas haitianos increíble ¿no? gracias a ti me parece que el área de la noción de deriva es infinitamente rica en el pensamiento afro-caribeño y está como por ese lugar de no dialéctica y de toda dialéctica hablan de fractales también hay un pensamiento afro-caribeño rico con el cual me parece que una de las de las posibles derivas de la colonialidad o de la opresión es la emancipación es la evidentemente de las derivas cabe pensarla como opción también continuar en la copia en la reproducción es también parte de de una opción yo creo que ahí hay una cuestión y lo otro me olvidé eran tres cosas y me olvidé lo otro día decía porque lo que dijiste me olvidé bien seguro te vuelvo porque yo voy a seguir diciendo cosas ¿no? pero bueno eso me parece que es como una idea fuerza interesante ahí para pensar un poco justo esta lógica desde la cual se construye estas otras matrices de pensamiento las que pretende dar lugar el discurso de colonial el giro de colonial ¿no? de ahí entonces otra pregunta también para interpelarnos ¿cómo es posible pensar fuera de la lógica de dispositivo? es decir si nos aclara Samuel que el dispositivo del que él habla es la colonialidad en sí misma y pareciera que ese dispositivo nos atrapa por vías como dicen los pensadores de coloniales la colonialidad del poder la colonialidad del saber y la colonialidad del ser nos cabría preguntarnos ¿cómo construir? un poco de continuación con la pregunta anterior ¿cómo construir pensamiento más allá de la lógica dispositivista en términos de la sociedad? es posible pensar formas de pensamiento valga la redundancia epistemes matrices que no operen como dispositivos tal como aprendimos a partir de la lógica colonial no es nada para respondernos ahora ¿no? son como cosas que me parece que permiten profundizar algunas de estas problematizaciones una tercera cosa es que a raíz de lo que nos dijo Ramiro hay una potencia importante en la metáfora de la serpiente emplumada nosotros en algunos cursos discutiendo Rodolfo Bush trabajábamos un diálogo con la serpiente emplumada a partir también de la antropofagia de Juan de Andrade que tú nos traes ahora y a raíz de esos diálogos con Bush también en función de la lógica del concepto de la categoría de fagocitación y pareciera que es en efecto una metáfora potente para pensar cómo el movimiento antropofágico el movimiento en tanto enguye de glute asimila e incorpora otros saberes otros conocimientos y a su vez estos saberes fagocitan a propósito de la construcción de epistemes otras podría ser una lógica potente para pensar cómo construir pensamientos más allá de los dispositivos craneales habría en todo caso que profundizar precisamente en la serpiente emplumada en tanto metáfora otra para construcción de epistemes y una última cosa que quedó bien puesta allí es la discusión que toma lenguaje si en efecto la decolonialidad tiene que ver solamente con una discusión en torno al lenguaje que es una discusión que introdujeron los postestructuralistas a raíz de todos los post que pasearon por esta mesa y que traen los autores postcoloniales de la mano de los estudios culturales en América Latina y sobre los cuales nos abran luego a Obre Lor por ejemplo en un texto como La Casa del Amo no se derriba con las herramientas del amo para poner también en tensión esa postura postcolonial de discernir todo lo que tiene que ver con la colonialidad solo desde los lugares del lenguaje y contra eso emerge en Brasil una chamilla de rey hablándonos de la teoría de la denunciación del lugar de denunciación justamente para pensar matrices lugares desde donde construir matrices de pensamiento otras fuera de los dispositivos me parece desde donde escuché sus intervenciones que habría como estos cuatro grandes aspectos para seguir pensando para seguir problematizando para seguir preguntando para seguir leyendo para seguir escribiendo y para seguir dialogando cuando nos sentemos a hablar de colonialidad y otros como fue que le dije y otros asuntos amigos que piensan filosofías artes y otras cosas y todas las las cosas oscuras que hay no sé si les parece bien este argumento sobre un poco estas cosas que quedaron allí por sobre la mesa para pensar yo le agregaría una cosa más por ejemplo ahora lo pensé hoy y me olvidé en Brasil es muy común el currículo látex la forma de currículo látex si el profesor no tiene tanta cantidad no existe o sea a ver tenemos ese currículo látex que nos persigue pues te persigue todos los días porque vas a terminar el año y tenés el currículo látex yo quiero armar mi currículo látex y todas las noches y todos los días me arranco los pocos pelos que me quedan usted no diga nada usted no diga nada esto queda acá este no tengo un currículo látex que lo crearon porque si no no podía dar una exposición en el 2018 si no lo creaban en el momento no podía y se caía la página y se caía la página y bueno entonces a veces está desconectada la página entonces crearon algo y usted ¿por qué no lo actualiza? se murió y capaz que sí yo no soy brasileño no estoy obligado a tener un currículo pero digo ¿cómo eso? yo lo veo mis compañeros colegas profesores de Brasil tú que sos profesor de Brasil tienes que tenerlo actualizado siempre necesitas tenerlo y es algo como que hoy día yo estoy muy por fuera estoy muy viejito estoy muy lejado porque estamos dentro del dispositivo claro entiendo bueno yo me niego a eso por ejemplo para mí es una forma de control también ¿por qué tiene que hacer todo eso? yo no estoy diciendo que el profesor no tenga que rendir cuenta todo bien pero si vos vas al Brasil y te quejas de la burocracia porque somos muy burocracios te van a decir la culpa la tienen los portugueses no hace tiempo que tuvieron los portugueses y en Italia hay un clásico del cine que junto se llama Brasil con Z y pone el foco especialmente en el tema de la burocracia en América Latina y casualmente no discurre en Brasil discurre en México pero es de amor un poco para ir un poco para ir en el tipo bueno Germina yo quería solamente hacer un esclarecimiento en relación a esa cuestión del dispositivo parece que fue lo que más pegó primero dispositivo no es una cosa buena no es una cosa mala es un concepto filosófico que Foucault utiliza para decir lo siguiente en diferentes sociedades hay dispositivos y cuál es el papel de esos dispositivos definir formas de ser y de pensar formas sujetas y en esas formas sujetas nosotros tenemos las identidades que cosa pasa por ejemplo me ocurrió se me ocurrió ahora un ejemplo cada una de esas letras por ejemplo que definen y que identifican determinados tipos de conductas sexuales vamos decir así son capturas del dispositivo en una analítica Foucaultiana que cosa sucede primero a cada comportamiento que puede ser en el ámbito de un modo de existencia singular él opera como forma de resistencia Foucaultianamente toda vez que se agrega una letra a ese GLT cada letra que se agrega ya es una captura del dispositivo políticamente la cuestión identitaria tiene su importancia pero tenemos y a partir de Foucault entendemos que exactamente eso significa una captura en las manifestaciones y en los comportamientos que pueden singularizar la manera como un sujeto quiere existir y quiere manifestar o quiere tener en el caso no la cuestión de género entonces en ese sentido que yo digo que si existe un dispositivo de la sexualidad todos los comportamientos van a estar en ese dispositivo que exactamente virtualmente con la virtualidad cuando se dice es porque están dadas las condiciones para que ellas aparezcan pero ellas son actualizadas en el momento que son nomeadas y en ese momento entra la cuestión del lenguaje entonces por eso que yo pensé la cuestión de la decolonialidad si tú la ves como práctica exactamente ella ya entra en el ámbito de la enunciación pierde fuerza pierde potencia en desestabilización del propio dispositivo y la colonialidad en el caso es una lectura que yo estoy haciendo porque si colonialidad se refiere a el tipo de sujeto que va a ocupar un espacio que va a ocupar que va a dominar entonces exactamente yo tengo yo puedo verlo estoy viendo la colonialidad como un dispositivo usando una herramienta para verlo puedo no necesaria verlo si yo veo la decolonialidad como otro dispositivo también puede ser pero como dispositivo tiene líneas de fuerza de enunciación de poder yo acabo cayendo en la definición identitaria como por ejemplo las identidades de género y lo que era fuga acaba se tornando identidad y acaba se tornando captura acaba perdiendo su efecto de exactamente derivación y constitución de sí en la inmanencia en la situación en ese sentido y en alguien tiene alguna cosa para añadir no estarían cerrando sí aparte de los tratados decir es que me quedo sonando algo que no entiendo mucho de los discursos de coloniales tiene esta un punto hablabas de la de resituar ¿no? el punto de vista meríndio y al referirte a esa resituación de la meríndio hablabas de una continuidad metafísica que estaba ligada una discontinuidad corporal lo que me causa un poco como de ruido es la continuidad metafísica porque en todo caso desde estos filósofos que trabajan en particular Nietzsche pues lo metafísico remite a un fundamento y tú hablabas de algo de la discontinuidad corporal hablabas de la humanidad como condición fundamental eso no será colonial no yo lo que quise traer con ese ejemplo es que podemos entender el multiculturalismo como una perspectiva y si el multiculturalismo es una perspectiva entonces también puede haber un multinaturalismo como perspectiva que es lo que el autor Viveros de Castro trajo no estoy de alguna manera cuestionando la metafísica de lo colonial estoy diciendo que tal vez los amerindios a partir de esos trabajos de Viveros de Castro son también metafísicos pero una metafísica es diferente de la constituida por occidente lo que yo estoy trayendo es un ejemplo de una discusión que de alguna manera se coloca de frente contra el multiculturalismo antropológico que exactamente deriva de todas las investigaciones que la antropología viene haciendo que constituye una lectura con base de la diferencia cultural ahora exactamente por eso que se llama el perspectivismo multinatural porque lo que está en discusión no es el efecto el resultado como metafísica mas que es posible pensar otras metafísicas o sea la discusión no es a partir de Nietzsche confrontar la metafísica mas a partir de Nietzsche entender que si ya occidente piensa a partir de la metafísica no es la única posible existen otras no sé si me explique si pero claro lo que me parece termino entendiendo de este planteo que tu haces es que en todo caso no se abandona la referencia a el dispositivo de sustrato aun cuando ya claro el sustrato aquí no es de corte racional ya tiene otros componentes otros matices pero no deja de ser un sustrato tu estas queriendo decir que el multinaturalismo que enuncia viveros tambien actua como propuesta colonial si no se podria caer entonces de nuevo por eso que lo de colonial sale de lo colonial e inmediatamente capturado o sea tu puedes decir al inicio que la propuesta de viveros es de colonial porque enfrenta lo colonial mas inmediatamente si situado en esa discusión acabo nuevamente capturado por los dispositivos colonial y pierde fuerza es posible esa lectura tambien ese es ese es el dilema que tenemos que a veces inclusive con las etnomatemáticas la matemática de los grupos indígenas aparece como una crítica a la matemática pero va perdiendo fuerza porque en la medida que yo hablo de diferentes matemáticas de diferentes grupos indígenas acabo reforzando por diferencia el estatus de la matemática como el saber que lee las culturas de los otros es posible en ese sentido que yo por eso que me pareció el concepto de dispositivo un concepto interesante para pensar en esas amadas porque nada permanece en cuanto fuga por mucho tiempo el dispositivo captura inmediatamente por eso que tenemos que movernos siempre la idea es de movimiento el peligro el peligro es que el dispositivo se deseliente no dé lugar a otro a ese movimiento exactamente no mantener la tensión por eso me pareció muy interesante también la metáfora de la serpiente también habla de la serpiente y no solo de la serpiente sino del águila el águila y la serpiente son las amigas de los otros me parece que lo que él plantea ahí es justamente eso como están o sea dice la serpiente es el reptil más poderoso de la tierra y el águila el ave más poderoso siempre está en tensión y ahí también digamos que me parecería no sé problemático no sé que se vi pensando la idea de lo de lo de pavocitar no sé si la serpiente tenga que pavocitar al águila trayendo a colación esta metáfora michiana o si porque pavocitar así como comer así como tú lo concluías esto de no filosofía no arte sino solamente masticar no sé si deje lugar para que esa tensión se mantenga o sea simplemente lo que me hace un poco de lo que se entiendo la tensión creo que es importante también en la cultura de la cultura de la cultura pero cuidado porque en la categoría de 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 no vas a a a a deglutir a a cualquiera no es cualquiera que se deglute es el mejor guerrero de la otra por decirlo de alguna manera no es cualquiera no es al azar y hay todo un protocolo de cuidado antes de ser devorado o sea no es tan sencillo tiene tiene una razón no es algo al azar yo creo que hay muchos dispositivos que podemos salir fuera fuera esos dispositivos tranquilamente pero entiendo pero porque estamos atravesados y de alguna manera diría Tepetazat hablando justamente de ese tema de la de por qué tenemos esos resabios eurocéntricos porque fuimos formados nombramos eso nuestra sombra la sombra cargamos con la sombra tenemos la sombra que está ahí de alguna manera es interesante eso porque Montaigne critica eso de que se trata a estos como caníbales el canibalismo en realidad lo que integra es al muerto ¿no? si y forma parte de una religiosidad de una conmovisión dice peor son los nuestros que van y dice y torturan a los indígenas le tiran los perros que se los comen vivos dice ¿qué es más bárbaro? ¿ser caníbal o ser colonialista pañino? exactamente ya lo tenían claro ellos ahora ¿te acordás? yo te acordé con respecto a la diferencia entre el antropofagio y el canibalismo el canibalismo es por hambre alimentación física por ejemplo lo que hicieron en los Andes en esas puntas idiotas el que hacían en los barcos o el que hacen acá en Buenos Aires cuando no sé si fue los Quilmes o algún grupo encierra a los primeros colonos y la antropofagia como ritual transforma el 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 tabú en tótem según lo que planteaba Howard y a mi me parece que es importante separarlo con respecto a la tradición que le dice el autor que Andrea señalaba uno a otro como este retamar habla de Andrade pero con respecto a lo que si me acordé en este tema de el origen de la colonialidad y su posibilidad de de siempre seguir la deriva de una intención emancipadora liberadora o en la propia idea de subjetividad colocando es súper interesante este que siempre va a estar en el camino aunque lo que me parece interesante es que tenga una una nota la nota de negación aunque sea en parte o total una nota de negación me parece importante desde el punto de vista de la representación política inclusive en en este en comunidades como las mapuches u otras comunidades la negación y el colocar una politicidad en la defensa de de sus propias este particularidades coloca una fuerza política que es importante y eso me parece que pueda o no ser este criticable lo que me parece importante es que funciona para ellos entonces yo por más que puedo compartir o no como cada una genera su deriva su forma de construir sus identidades en movimiento este compartiría ese 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 cuidado ese respeto hacia las formas en que nos enunciamos y la búsqueda de la fuga que también es la búsqueda del ser ¿no? en un lugar en que nos niega el ser y ahí me cae tan bonito el de colonial ¿no? pero es probable que que sí que es importante inclusive en las la importancia de culturas nuevas llamadas a sí mismas como marron marros o cimarrones la posibilidad del encuentro con otros en igualdad o pares inclusive siendo blancos ¿no? que me parece eso es algo importante porque yo admiro mucho a una líder quilombola que era una holandesa prostituta compañera de un gran líder y también me parece muy importante esa es la cuestión de que también es una opción para cualquier color la no tiene como color la 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 y aprendí, a partir de ahora somos todos negros, ¿no? Lo negro también es una construcción política en el ti, no quiero mover eso de los diferentes lugares. Y me parece muy importante eso, en las biografías, en Estados Unidos, por ejemplo, de los primeros que esclavos plantean, ¿no? Me quiero separar y tengo que matar a Dios adentro mío. Entonces, hay un lugar que me parece que es muy respetable políticamente, vivencialmente, en la experiencia de ese colocarme el no. Y en eso me parece que lo decolonial tiene una función, para comunidades, para personas, para pueblos, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Estamos ya en tiempo de cerrar. Y, por supuesto, lo que queremos es pedirnos y darle las gracias a Bruno, que además para nosotros es importante enmarcar esta presencia, y el apoyo del Nico que está ahí por la parte de comunicaciones de la Facultad de Humanidades, que, bueno, siempre está... Y, 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 bueno, la invitación a seguir... El profesor paga las piscas y las cervezas. El profesor paga las piscas y las cervezas. Entendí, entendí. ¡Adiós!